...de los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque queremos que usted y nosotros los que estamos acá, cuando vayamos a comprar algo... ...entendamos que estamos haciendo. ...entendamos, y para eso, ¿qué mejor? Que Carlos Tagle, nuestro abogado... ¡Bravo! ...que nos acompaña, nos enseña, es pedagógico, es entretenido... Oye, y haciendo un link con el tema anterior, acaba de generar... ¿Y va a dirigir Rusia al final o no? No, 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 no. Es que Guardiola, es que Guardiola se parece a Carlos Tagle... ...no es que Carlos Tagle, que nos desca el. Carlos, hoy anuncian la quiebra de Pluna, una línea aérea, y todos los 700 chilenos... ...que habían comprado pasaje... ...maní. Maní. Hasta la misma empresa dice aquí, perdieron nomás, como en la guerra. ¿Dónde están los derechos de los consumidores? No, y no es así. ¿Se acuerdan que hace años atrás también quebró...? La Deco. No, la Deco no. Está bastante rentable con la Chile. No, que hubo unas líneas aéreas españolas. Falabella, por ejemplo, era la que había intermedido a muchas ventas de estos pasajes. Sí. Lo que dice la ley del consumidor es que, bueno, primero que todos los pasajes de avión, generalmente uno los compra a través de una agencia de turismo, en fin. Y con mucha anticipación. Y con anticipación. Entonces, la ley del consumidor hace responsable no solo al proveedor, sino también a quien, en este caso, bueno, a la línea aérea o a la agencia de turismo. Por tanto, tú tienes derecho a exigirle a quien te vendió el producto, en este caso, si no es una agencia de turismo, a quien estás acá responsable sin perjuicio de que ella luego le cobre a la línea aérea o al síndico de quiebras. Dos alternativas. Uno, devolución del dinero y dos, que te compren el pasaje al destino que te habías comprado en otra aerolínea. Esas son las dos alternativas que hay. Sí. Tú tienes la alternativa de que te devuelven el dinero o te den la misma prestación de servicio en otra línea aérea. Claro. Exacto. Y de hecho sucede. Porque la línea aérea le dice a la agencia de VG, toma, aquí tiene este paquetito, entonces este paquetito consta de, no sé, una cantidad de asientos X que tienen un precio. Los X, los Y, los Z, los G, los Golfos, los H, y que en definitiva van aumentando a medida que también uno va pidiendo un pasaje con mayores características. Exacto. Bueno, como la ley del consumidor es un poco a veces enredosa, tenemos preguntas del público para que Carlos las vaya desmenuzando una a una y nos quede súper claro cómo defendernos los consumidores. Aquí va la primera. Vi una oferta en el diario. Cuando llegué, ya no estaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo reclamar? Buena. Se puede aracarar el producto. Buena pregunta. Claro. Efectivamente tú tienes derecho a reclamar, porque en las ofertas que hagan en el diario, la ley exige que el proveedor de esta prestación o de este servicio, de este producto, debe señalar el tiempo de duración de la oferta, la cantidad de producto, y en general pone una letra chiquitita que dice hasta cortar stock. Claro. Que es la salida más fácil del... Si venden cuatro chalecos y llegaste al mediodía, ¿qué va a decir? No, pero tiene que señalar específicamente todas estas características. Si no es así, uno llega al proveedor, a esta tienda o al centro, y tienes derecho a exigir que te den, cuando digan, no, no tengo... Respéteme el precio. Respéteme el precio. Sí. No solo respetar el precio, sino que darme el producto. Sí, claro. Y si se niegan, tú puedes ir a un tribunal, a los juzgados, a la policía local, y pedir que el juez ordene a esta empresa a darte el producto, y si efectivamente no estuviera, otro similar con las mismas características. Ah, genial. Por eso, L.A.N. coloca un reloj en retroceso. ¿Lo has visto en la página web? Sí. Quedan 22 horas, quedan 5 minutos. Como los grupones también. Tenemos una segunda pregunta, Carlos, para que veamos varias inquietudes. Aquí está. ¿Es legal que los remedios no tengan precios en sus vitrinas? A ver, lo hablamos con Juan Antonio Periboni la semana pasada, ¿eso te acuerdas? A ver, no es que sea legal que la ley dice que todos los productos deben estar señalados a sus precios, y su precio final, o sea, ¿no? Con los impuestos, con todo, incluso si te van a vender con crédito, tiene que señalar la tasa de interés, todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Que hay ciertos comercios en que en realidad es muy dificultoso, porque están detrás de un mostrador como es la farmacia, entonces es muy dificultoso. ¿Qué es lo que dice la ley? Entonces, en esos casos particulares, este establecimiento, las farmacias deben tener a la vista y a disposición del consumidor una lista de precios. Eso no existe. Y eso sí debe existir. No está. Y entonces, bueno, ahí hay una infracción a ley, y hay multas que van desde las 50 UTM a las 300 UTM, y eso tú tienes el derecho a exigirlo. O sea, perdón, tanto que no está, perdón a Mayda, tanto que no está, que cuando uno pide un remedio en una farmacia, estoy hablando de una farmacia del sector oriente de la capital, usted me entenderá, o sea, con todas las comodidades amplias, en fin, uno pide un remedio, tú le dices, perdón, ¿y cuánto cuesta? Ahora, espera un poquito, porque como que se enojan, porque como que ellos dicen, tú crees que yo soy Wikipedia, casi que esa es la cara que te ponen. Y van con el remedio y llegan a la caja y ponen, pim, y es más lento que el camión de la basura porque no es automático, entonces, y además, la caja está para el lado de ellos. La misma máquina está coludida, así que esperan un poquito también. Tienen que ponerte así más o menos para poder ver el precio. Entonces, es todo, es todo complicado. Repara un poco, además, además, hay otra cosa previa, que Carlos la debe saber muy bien, todos compramos en farmacia. Antes de pedir lo que tú necesitas, dices, su root, por favor, usted, cliente, nueve millones, todo, 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 todo. Y ahí te dicen el precio. ¿Será que a ti te cuesta un precio y a mí me cuesta otro? Lo que pasa es que, claro, hay distintas cosas. Esto es una base de datos, y eso hace tiempo atrás se descubrió un consumidor que solicitó comprar un producto en la farmacia y le dicen, pero si usted es hipertenso, era una abogada, le tocó mala suerte en la farmacia. Ese dato se lo mandó el ISAPRE. Ese dato se lo dio el ISAPRE. ¿Qué es lo que hacen? Acumir una base de datos para luego ofrecerte ciertos productos. Es lo mismo que cuando, esto de fidelización de clientes, en que te envían una carta y te hacen un descuento si tú compras estos remedios que son, por ejemplo, la gente que sufre de hipertensión, que tiene que tomar un remedio todo el tiempo, o sea, de por vida. Entonces, oye, tenemos un cliente cautivo, este cliente compra tal producto. Y sigo, sigo a comprar. Claro, entonces lancémosle y le hagamos un producto que vamos a tener a este gallo toda la vida, digamos. Carlos, perdona, es súper, lo que tú estás diciendo es así, así lo establece la ley respecto a la lista y todo, pero lo que nosotros estamos comentando acá es lo real. De qué manera uno puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí no solamente no veo los precios, sino que además no está la lista, la máquina está para el otro lado, y en una de esas con mi root, como dice la Maida, acá hay información privilegiada. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago en ese instante que estoy en la farmacia? Nadie te obliga. Bueno, uno puede llamar a Carabinero y hacer la denuncia al juzgado de policía local. Y en eso, o también al CERNAC. Hacer la denuncia al CERNAC. El CERNAC se encarga de hacer el procedimiento de los juzgados de policía local. Y lo único que, a ver, el CERNAC opera bastante bien, lo que hace es hacer efectivas las multas por las infracciones a las disposiciones legales. Claro, y por lo que nos faltaba... Ah, pero no el derecho a indemnización. Ahora, quiero que la gente note, no sabe mucho, que todos tenemos un derecho a ser indemnizados por los daños y los perjuicios, incluso hasta los daños morales, que sea por la venta, por el consumo o la venta de un producto. Pero para eso necesitas contratar a un abogado para ser efectiva, porque el CERNAC lo que hace es lograr, uno, que respondan por las garantías, o que respondan con devolverte el dinero, y las multas y las infracciones. Entonces las indemnizaciones tenés que hacerlas a través de un abogado en una demanda formal. Perfecto, tenemos una tercera pregunta. Atención con esta. Quiero hacer la consulta. Si me compré una polera y en el primer lavabo se me destiñó, ¿puedo ir a la tienda y me devuelven el producto, me devuelven la plata? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con eso? Oh, qué buena pregunta, porque puede haber un problema en detergente, el lavador, y puede haber un problema en la polera. Hay garantía. ¿Quién le emparró ahí? No, pero hay una garantía. O sea, el producto, si tú sigues las instrucciones que en la ropa, que generalmente hay una etiqueta adentro que dice... No planchar, no clorar, o usar con estos productos o estos otros. Si tú has seguido las instrucciones, tú tienes el derecho a que te devuelvan el producto. También el tema es que la garantía establece ciertos procedimientos. Hay una garantía y tú tienes que hacer efectivo la ley. Dice primero, agote las instancias que existen, las garantías que te da, o la póliza que te da el proveedor. Que generalmente es la reposición del producto, el cambio por otro, y finalmente la devolución del dinero. Y eso es prácticamente imposible. Juan Antonio Peribono, yo lo conversé con él hace un tiempo, y el tema de la plata es súper complicado. Siempre la tienda te va a ofrecer casi como último recurso devolverte la polera. Si te de 10 pesos te pasa un dulce, Juan. No, pero es que bueno, también hay un tema, sí, una dificultad. Pero es que también la ley dice que debes tú agotar todas las instancias que la póliza te da. Y generalmente la póliza empieza por repararlo, reemplazarlo y finalmente el dinero. Ok, pero lleguemos al extremo, la polera se destiñó. Tú llegas con la polera, hiciste todo el procedimiento, correcto. Y la polera igual se destiñó y hasta se encogió. Tú le dices eso al dependiente y el dependiente le dijo, no, no, lo que pasa es que usted lo lo hago con agua caliente. Claro. Y eso. Sí. Y así lo dice. Y la palabra de ella contra la palabra de ella. Y así lo dice. Oye, además se mete el dedo en la nariz y te hace así. Perdona, pero o al revés. O a la trampa para cambiar la polera. Verdad. Y la dependiente le dice ya, ok, entonces... ¿Quién gana ahí? No. Siempre va a dirimir la tienda. No, ahí haces tú entonces la denuncia a través de Cernac o directamente al tribunal con respecto al producto. Si lo hace el Cernac van a hacer un pequeño peritaje, en fin, se va a determinar que se cumplió porque, por ejemplo, el algodón sufre cierto deterioro con determinados elementos, digamos, que se va a poder dar cuenta. Hay algunas tiendas que tienen incluso como algunos expertos que se pueden dar cuenta si tú te pusiste. Porque hay algunos también profesionales que compran vestidos caros, se lo ponen para el matrimonio, con la etiqueta para adentro, y después va a la tienda el otro día divina y dice, ay, no me gustó el vestido. Y lo cambio por otro para otro matrimonio. Y si, pum, pum. No, y olvides de los olores de los vestidos. Va cambiando. Tenemos más preguntas. Un chasquicante a colar a la compadre. Vamos a sacarle el jugo a nuestro abogado, Carlos Tagle, Derechos del Consumidor. A ver esta. ¿Puedo cambiar un producto si no me gustó? ¿Qué hace? Ahí está la pregunta, Magdalena. Como un regalo, cuesta tú. Pero claro que tienes todo el derecho. ¿Ticket de cambio? Ahí, bueno, primero es que... O sea, no es que la mayoría de las empresas, los centros comerciales, las tiendas, te entregan un ticket de cambio. Sí. Con el objetivo de que cuando tú haces un regalo, que le atas ahí con la boleta y que le viene el precio. Claro. ¿Cuánto gastaste tú? Y me crees que si fue una oferta. Es lo mismo que pasó en la boleta, porque va a llegar el personaje con el ticket de cambio. Ah, pero, pero, como dos semanas y me regaló este nuevo. ¿Cuánto me regaló? No, Juanco me regaló este teléfono con el ticket de cambio. Claro. ¿Cuánto vale? Le preguntáis tú a la niña de la tienda y te dice, 40 lucas y ya listo. Y ahí tengo 40 lucas para gastar. No, pero tú tienes derecho a cambiarlo. Claro. Tienes derecho a cambiarlo. Hay un plazo establecido para cambiarlo. Generalmente son nueve o diez días. Y tú, pues, no tienes que expresar causa alguna. Simplemente, pues, si te haya quedado chico, simplemente no te gustó. Lo puedes cambiar por otra. Pero hay algunos, perdona, pero hay algunos que te dicen, como el ejemplo de la Magdalena, que viene el teléfono y te dicen, sí, usted viene dentro de los diez días, pero tocó la caja, le sacó el sello. ¿Y qué querés que haga si tenía que ver el regalo? Tenía que abrirlo, mirá, le dije, ¿sabes qué? No me gustó. Sí, pero usted ya vio el regalo. Te doy una recomendación. A las mujeres, cuando nos probemos, nunca les saquen ni una etiqueta, nada. ¿Pero cómo lo vas a ir a ver? No, 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 pero la etiqueta, la ropa. Hay gente que para probarse les saca todas las etiquetas. No, claro, pero en el caso del teléfono... Y ahí se lo pone y ahí la embarra. Perdona, yo he ido a comprar con mi señora botas, putitú. Claro. Y la niña le dice, se tiene que llevar las botas con la caja porque si después no le gustan las botas, yo no se las voy a recibir. Y yo le dije, perdón, pero yo estoy comprando la caja o estoy comprando las botas. No, lo que pasa es que el código... Póngale el código a la bota. Entonces, siempre, Carlos, en esto... Ay, el gallo pesado, igual que en la tele. Siempre hay como una manera... Hay como una... Claro, y no lo ve nadie. Claro. Y es súper pesado. Y además, el solarium... Se enoja con cuando le ponen las botas. Bueno, póngale el código en la planta y la bota. Vendedores, alejense de Felipe. Es súper injusto porque, por ejemplo, yo tengo un problema con una plancha. La plancha tenía tres semanas. Llevo la plancha, la dejo y me dice, ok, no sé qué qué. Está tostado por la planta. Perfecto. ¿Y cuándo más o menos va a tener...? No, yo calculo que de aquí a unos 20 días hábiles. ¡Oh! Eso se le digo, perdón, pero yo en los próximos 20 días hábiles... ¡Me voy a planchar con el codo! Llevo a Pancho Iglesa, el productor, para que me planche con la mano. Claro. Como te lo hace, claro. Bueno, insistí, cuento corto los dos días me pasaron una plancha nueva. Hay que ponerse pesado. Claro, porque si tú compras un refrigerador, no te va a quedar siempre un refrigerador 20 días para que lo revises. Claro, pues. No, no, tú tienes que... A ver, lo que pasa es que tenemos que tener conciencia a todos los telespectadores. Todos tenemos que tener conciencia que tenemos un derecho. Y es un derecho. La ley del consumidor habla precisamente de los derechos y los deberes también del consumidor y de los proveedores. Por tanto, tú tienes que exigirlo y tener claro que tú tienes que tu derecho. Porque muchas veces uno hace como, mira, es que no sé, es que podrías tú cambiármelo. No, oye, ¿sabes qué? Este, esto, si yo estoy informado, esto es lo que tienes que hacer. Pero, Carlos, me ha pasado que vengo con... Perdóname, hay gente que está entrenada y hay gente que no. Hay uno que dice que es consciente y dice, bueno, la señorita no tiene la culpa, o el señor que te está atendiendo no tiene la culpa. Pero a veces sí están entrenados para decir, para llegar a uno, exacerbarse, llegar a... ¿Por qué uno tiene que llegar al extremo? Yo no le voy a permitir que me venga a gritar, señor. Y ahí, ¿qué hace con la plancha? Hable con mi supervisora y la supervisora, ¿dónde está? No, está en chocón, ocupada con otra cuestión. ¿Cuál que está haciendo la supervisora? Está colando. Y está ahí con la... O el supervisora se está sacando uno ahí, pero... Sí, está acuerdando, está acuerdando. Ya, pero... Oye, si es cierto. ¿Qué verdad, hombre? ¿Qué verdad? Hay otra situación que a veces nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, que me regalan algo, no tiene ticket de cambio, yo no tengo la boleta, o la amiga que me lo regaló, botó la boleta. En ese caso, no tengo ni una posibilidad... No, no tienes ninguna. No. No tienes ninguna porque no tienes cómo comprobar que el compás está en su lugar. Claro. Ahí... Está fuera. Tienes que conservar la boleta. O el ticket de cambio. ¿Y si llevo la caja de las botas? Y se supone que a mí me dijeron que si tenía que cambiar la caja de las botas, tenía que llevar la caja en una de esas hasta el código. No. Tampoco sirve, viste, que la cosa depende de... No, pero la ley del consumidor es... Es claro, el tema de llevar la zapatería, es muy usual que te digan, ¿quiere llevarse la caja o no quiere llevarse la caja? Es bastante usual. Pero lo que dice la ley del consumidor, y puntualmente lo que decías tú con respecto al teléfono, o aquellas cosas que... Un televisor que da desde la caja, en fin. No, la ley no dice que tú tienes que devolver la caja sellada, porque ¿cómo vas a comprobar si el producto está bueno o está malo? Es absurdo. Lo que dice la ley es que tú tienes que devolverle el empaque. Claro. Luego, el proveedor lo cerrará nuevamente, le pondrá... Lo que cumple es con devolverle el empaque. Lógico. Y con eso está listo. Lógico. Con respecto a la zapatería, si no te entregan la caja... Oye, tú sabes que no me entregaste la caja, no tiene que ver con el... Porque tú estás comprando el zapato y no la caja. Así es. Carlos Tagle, tenemos otra pregunta más. Más preguntas. Adelante. Vamos. ¿Puedo pedir que vuelva la nota si me he arrepentido de una compra? Ay, me eché para atrás. Es que no podía gastar esa plata. Me compré una tele y llegué a la caja, que mucho les pasa. Sí, pues. A los que son un poco... Ansiosos. La enfermedad del consumo. Ay, no, me compré esa cuestión y no... No, ya. La voy a ir a devolver para que me devuelvan la plata. Ustedes los miran así y dicen... ¿Por qué te compraste la tele? No hay prioridades. Antes... Hay mujeres que esconden las bolsas de mi marido. Sí, sí. Bueno, ¿es posible que yo me arrepiente y me devuelvan la plata? Sí, es posible. Difícil, pero es posible. Qué bueno. ¿Cómo puede llegar al éxito? ¿Cómo puede llegar al éxito? Muy difícil. Estar convencido de lo que uno... O sea, ponerse duro, digamos. Yo tengo derecho. Ahora, volvemos al tema de los plazos. Y puntualmente donde está mejor regulado es cuando tú compras por internet. Cuando tú compras es que está el famoso... Este periodo de satisfacción. Sí. Entonces, la ley dice, bueno, si tú lo compras por internet o algún medio electrónico, tú tienes derecho a... No me gustó el producto, lo devuelvo y me devuelven el dinero. Y tienen que devolverte el dinero, sin importar, si lo compraste por tarjeta de crédito, reversarán el crédito. Claro. Porque otra cosa interesante... Eso es lo que te dicen siempre. No es que usted lo compró con la tarjeta. Eso es otra cosa interesante, porque dicen... Como si la plata se fuera a Marte, digamos. Claro. Y además que existe el sistema de anular la compra por tarjeta de crédito. O sea, no es justo, ni tampoco es razonable que te digan, no, porque usted lo compró con tarjeta de crédito bancaria y no la tarjeta de crédito del centro comercial. Porque si estuviese comprado con la tarjeta de esta tienda, sería muy fácil. No, si es lo mismo. Si tú pasas la tarjeta, metes el código del comercio, el número de la boleta y se elimina. Y si Transpank es el que hace la operación, pues no lo hace en la misma tarjeta. Es todo por lo mismo. Pues claro, porque uno compra el viernes y después te aparece la cartora el lunes. Y son ellos, nuestro público, los que hacen las preguntas. Aquí hay otra. A ver. A las dos semanas de uso se me romperon los zapatos. ¿Tengo derecho que me los cambien? Buena la pregunta. Me pasó dos veces el año pasado. Buena la pregunta. ¿En serio? Tienes todo el derecho que te cambien el producto. No solo el zapato, sino cualquier producto que se estropea, que se echa a perder, tú tienes el derecho. Sí. Y con el... Eso viene sin garantía. Eso viene sin garantía. En mujeres primero dieron una nota de los matrimonios más cortos. También hicieron valer la garantía. Dijeron, ¡fuera! ¡Fuera! Por lo tanto, si pasa eso en los maridos, imagínate con los zapatos. Pero responde. De hecho, compensación. Oye, no. Sí, responde. Y la otra cosa es interesante porque también viene la duda siguiente. Oye, si me lo van a reparar o me van a cambiar el zapato, ¿qué pasa con la garantía? Si me entra con un producto nuevo. Si yo fui al día... Porque la garantía, en general, la ley establece tres meses. Sí. Salvo que el mismo proveedor diga que es una garantía mayor. Y para eso tenés que pagar. A veces te venden. Que no necesariamente. Por ejemplo, los autos dicen te doy garantía hasta 100.000 kilómetros o tres años. Pero hay que leer que es más leonino que... El tema es que... Te cobran hasta el huaype. Independiente de eso, la garantía extendida, la garantía que sea, la que vale es la que sea superior a tres meses. O sea, el mínimo son tres meses garantizados. Entonces, la pregunta siguiente es, oye, lo cambié el día 29, me lo repararon el producto. Claro. ¿Quiere decir que me queda un día así que el nuevo producto? No. Vuelve nuevamente los 30 días. Ah, perfecto. Y incluso cuando lo reparan, se suspende, cuando no es cambio, sino que reparan el producto, reparan la plancha, y yo llegué el día 15, me quedan 15 días de garantía, lo reparan, se queda en suspenso este plazo y se vuelven, claro, y vuelve a correr el... Pero otra vez es la empresa la que determina si es que efectivamente el zapato se rompió por un problema de fábrica o tú lo rompiste. Entonces, volvemos a caer otra vez en que la tienda es juez y parte. Claro. Y al final como que te hacen sentir como que lo llenan en un laboratorio, como que lo ponen en unas cuestiones. Y te lo dicen. Y llega un gallo, lo mire y dice, no, oye... Te dan 20 días hábiles. Lo mandan a la nanasa a la visada. No, 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 no. Yo lo viví el año pasado con unas botas que me costaron cara y yo dije, oh, me dolió el alma cuando se me partió la suela. Era de madera y se partió. Fui y en una multitienda me lo cambiaron inmediatamente. No fueron nada de engorrosos. De hecho, la misma niña me dijo, sí, en realidad habían recibido varios reclamos de ese modelo de zapato. Eso, de alguna manera, certificaba mi queja. No, tenía una cerro de botas iguales y me dieron, claro, como dice Jaime. Imagínate la primera mujer que fue. A esa le tienen que haber puesto muchas trabas. Esa hizo el desgaste. Claro. ¿Cachario, no? Sí. Tenemos más preguntas. ¿O no? A. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. ¿Dónde puedo reclamar si en un taxi me cobran de más? Puede ser en el SENDAC. Muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Nada que ver buenas tardes? Es que la entrevistaron en la tarde. Oye, pero claro, ¿y cómo sabe uno si nos están perjudicando en el taxi? Tienes que exigir el boleto. Y tienes que reclamar en el Ministerio de Transporte. Hay un departamento especial. A la patente, entonces. Tienes que, claro, aquí en el boleto sale la patente, sale la hora en que tomaste el taxi, sale el recorrido que aparentemente tomaste y el precio que... Bueno, en general todos los taxis, o prácticamente todos, tienen boleta. O sea, por lo tanto es raro que te den la boleta y tú pagas dos lucas y media. Y la boleta diga otra cosa. Yo creo que el tema es la rapidez con que va cambiando el exímetro. ¿Quién exige la boleta? Nadie. O sea, yo honestamente nunca la pedí, ¿verdad? Exacto. Hay que pedirle. Pero claro, tú debes pedirle porque ahí va... Ahora, también te vas a dar cuenta si estás adulterado en cierta medida. Hay un cálculo, uno dice, bueno, hay un cálculo que uno más o menos puede hacer. Entonces tú vas y vas al ministerio y haces el reclamo. ¿Tú le puedes decir al taxista? Porque yo lo he hecho. No me converse, por favor. No, no, más que eso. Me subo al taxi. Me lleva por dos mil hasta, qué sé yo, hasta la Plaza Italia. Y dicen que sí. Y te dicen que sí, claro. ¿Qué te digan? Eso significa que no me va a dar boleta probablemente o que vamos a estimar cuánto sale el recorrido. Vais como carga, no como pasajero. Claro. Es que eso es una mala práctica que no deberías fomentar la onda tampoco. Claro. Sobre todo que para la Plaza Italia te va a salir mil ocho, pero en fin. ¿Cuánto querís? De aquí a la Plaza Italia me sale más de dos lucas. Cinco lucas a dos lucas. Está bien, pero de repente uno se... O sea, si me llevas por dos lucas, ¡uh! Mira, buena pregunta, porque ¿qué pasa si hay un accidente en el recorrido? No está cubierto. No está cubierto. No está cubierto. No está cubierto. Ahora, pero espérate. Pero, perdón, no está cubierto, pero el taxista bajo esa lógica tampoco debió haber accedido a la petición. Claro. Ahora, eso es en general el... Cómo comprobar, es más difícil o más fácil no estar cubierto en la micro. Porque en la micro hay muchas personas que podría ser que no pagó el pasaje, pero el tipo que va dentro del taxi... Lo paga una vez que termina la carrera. Termina la carrera, por tanto no pueden exigirle. En cambio, el que está en la... En el... ¿Cómo se llama? En los enchulados. Claro. Ah, ese... Ese sí tiene derecho porque va con el proyecto en la mano, digamos. Y tienes que tenerlo y ahí hacer efectivo el... Claro, en el caso puntual del consumidor de servicios, a veces se nos hace como más complicado. Por eso la pregunta de la señora es muy valiosa, porque con los productos uno dice, claro, yo compré esto, yo compré esto, aquí está defectuoso, no me gustó. Pero cuando son servicios... Me fui a un hotel, por ejemplo, y no me gustó, no me gustó cómo me atendieron. La cama la encontré dura, había una guagua en la pieza al lado que lloraba, lloraba, lloraba. Y a la mañana siguiente yo bajo al lobby y le digo, no voy a pagar la noche del hotel porque dormí pésimo. Claro. Bueno, eso... El servicio es más difícil. Es un poquito más difícil, y además que en el caso que tú pusiste es aún... Cuestionable. Más exagerado, porque también, por otro lado, ¿qué culpa tiene el dueño del hotel? Que el vecino de tu habitación tenga una guagua con problemas de cólico, no sé, de cualquier cosa. O que sea muy ardiente, digamos. O que la... Claro, claro. Que puede pasar también. Tenemos más preguntas. Pero puede ser estimulante, digamos. Que no se entusiamen con el tema, por favor. Tenemos más preguntas que le tienen que tener con el hotel. Pero usted lo propuso, Marta Lina. Porque yo pongo... Yo la dejo dando voto y usted se aprovecha. Hacer la última pregunta, chiquillo, no tiene nada que ver con hotel. Juan, Román, Riquelme. Se ocupe la garantía de un producto antes de los tres meses. ¿Vuelve a correr la garantía del artículo arreglado? Como lo decíamos recién, efectivamente, vuelve a correr la garantía. Se extiende esa... Mientras tuvo reparación, se queda suspendido el plazo y continúa después de... Y si te entregan otro producto nuevo, empieza a correr con respecto a ese producto nuevamente a los tres meses. Ya. Están llamando mucho para saber dónde ubicarte, Carlos. Yo no sé si para invitarlos a salir o a encontrarlo. ¿A un hotel? ¡Eh! O para alguna... O para que dirija algún equipo. ¿Qué equipo va dirigido a los... Para alguna asesoría legal, Carlos. Ahí está. Con él no hay devolución, ¿ah? www.mesubirreplan.cl, Carlos Tagle, abogado. Excelente.